Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, aquí comenzamos Pasa Palabra y arrancamos el lunes con 3 millones 10 mil pesos en el rostro. Tenemos campeón, un fuerte aplauso para Silvana, quien va a estar jugando junto a Nasa Viserio y junto a Chanchi Estévez. Y atención porque vuelven grandes campeones aquí al programa Comienzan los repechajes, ella es astróloga de Villa Pueyrredón, 31 programas como campeona. Un fuerte aplauso, vuelve aquí a Pasa Palabra, Ivana Gris, quien va a estar jugando junto a Lucita Cefada Foray, junto a la Chepi y a Jimari. Vino la tonada, ahí está. Y a Jimari, nos juntamos. Sin presión. Arrancamos a jugar, esto es el Tutti Frutti. Espero que tengan los planetas alineados nuestra astróloga. Ivana, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Qué se siente volver a esta casa? Muy feliz. ¿Sí? Sí, muy. Te extrañamos, Ivana. Yo también. Una gran jugadora, Silvana, atención. Se cortó el pelo, se renovó toda. Estás muy canchera, Ivana. Gracias. Bueno, te deseo mucha, mucha suerte. Tres millones y diez mil pesos, eh. Ni pensar, sin palabras. Tanto para vos, Sil, eh. Porque es una linda oportunidad para llevarse más de tres millones de pesos a casa. Necesitamos mucho que Lucas y yo nos vamos a ir a dedicar a... Claro, vamos a hacer lo posible. No, no, vamos, 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 vamos. Esta hermosa carrera. Atención, jugamos a este Tutti Frutti. Categorías para el equipo azul. Un sentimiento. Un sentimiento, amor, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno. Estación de la línea C de subte. ¿Toman subtes? Sí. Ok. Jamás. ¿Eh? En la línea C creo que no subí nunca. ¿Nunca? ¿Chanchi? Sí, tomo, tomo, pero no sé cuál es la C, la verdad. Ok. Y me quiero ir de vacaciones a... Y después tenemos... Ojalá que en la película no haya algo que les dé cosita. Ok. Una sola palabra. Dale. Ok. ¿Nasa? Sí. Lindo corte de pelo también, Nasa, ¿eh? Muchas. Renovamos. Estás on fire, nena. Viste que cuando dicen cuando una mujer cambia el corte de look es de pelo por algo. Que se separó. Porque se separó. Se separó. ¿Viste? Y para vos, ¿qué es? Renovar. Ah, perfecto. ¿Viste? Renovar energías, cambiar. Te queda muy bien. Estás muy esplendida, nena. Bueno, atención, ¿eh? A ver, Nasa con la R, un sentimiento. Rabia. Estación de la línea C de subte. Esa palabra. Me quiero ir de vacaciones a... Rusia. Ojalá que en la película no haya... Eh, ruedas. Ok. Con la C, un sentimiento. Cariño. Estación de la línea C. Escabildo. Me quiero ir de vacaciones a... Yo. Ay, perdóname, a Canadá. Ojalá que en la película no haya... Carros. Con la L, un sentimiento. Lujuria. Es como hasta el chanchi. Estación de la línea C. Pasapalabra. Me quiero ir de vacaciones a... Lima. Ojalá que en la película no haya... Pleneadores. Con la I, un sentimiento. Ira. Estación de la línea C de subte. Pasapalabra. Me quiero ir de vacaciones a... Ojalá que en la película no haya... Que no haya... Pasapalabra. Indios. Ay, no, dije pasapalabra. Pasapalabra, sí. Con la M, un sentimiento. Pasapalabra. Estación de la línea C de subte. Malabia. Esa es Valermo. Me quiero ir de vacaciones a... Marruecos. Ojalá que en la película no haya... Mandriles. Con la R, estación de la línea C de subte. No sé. Pasapalabra. Estación... Con la L, estación de la línea C de subte. Estoy pensando, no. Pasapalabra. Con la I, estación de la línea C de subte. Pasapalabra. Con la M, un sentimiento. Chanchi. Ah, no, pero no. Ojalá que no haya esto... Con la I. Mosquitos. La metí, eh. Muy bien. La metí bien. Estuviste bien, Chanchi. Estuviste bien. Estuviste bien. Estuviste bien. Pero pará. Pero el error lo voy a tomar yo, porque yo le dije con la M. Y elijo mosquitos. Ah, perdón. Por lo que yo dije, en realidad era la I. La I. Si hubieses dicho la I, ¿qué hubieses dicho con la I? Iguanas. Listo, ya está. Se la doy buena onda. La tenía, la tenía. Está bien, perfecto. Está bien, Chanchi. La línea D, se me fueron a la línea D. Hasta un Palermo, güey. Pero pará, ¿con la L qué había? Retiro Lavalle, Moreno, Constitución, Independencia. Bueno, no, pero pará. Te dije con la L, era la que nos había faltado. ¿Qué nos faltó con la L nomás? Con todas. Bueno, está bien. Está bien. Pará, ¿y con la I, cuál dijiste? Con la I, Independencia. Independencia, tenés razón. Ahí está la T. Bueno. Y Malabia es de la línea B, Malabia. ¿Ok? Y Cabildo, de la línea? D. Ahí está. ¿Eh? Sería. Empieza ahí, tiene ahí la estación en Pacífico, después. Se va por Cabildo, todo para. ¿Eh? No, no. Y te lo habrás tomado, Iván. ¿Eh? Haría los boliches. No, Iván, ¿quién? Vos. ¿Qué cosa? Que te sabés todas las estaciones. Era para los boliches, era más bondi, porque a esa hora ya no había subtes. Claro, es verdad. Vos haces previas. No, en nuestra época no había previas. No. No había previas. A menos que terminabas medio tarde y salieras tipo seis y algo y ya había abierto el subte. Entonces agarrabas la segunda formación que venía. Ah, claro. Ahí está. No, pero vos eras de acostarte tempranito. Hay que pedirle consejo. Sí, yo me acostaba tempranito, es verdad. Chepi, subte sí, ¿no? Y no, yo no estoy mucho capital. Lo que pasa es vosotros o Bologna, aparte de... Sí, provincia, no. Tren, tren uso, pero tampoco sé mucho. La verdad que no. ¿Lukitas? Tampoco. Provincia, no exista ya el subte. Somos del Conur. Sí, sí. Está perfecto. Ivana sí. Pilla por redón el subte. Como loca, Ivana. Olvídate, te quedaste... Olvídate. Hay que tomarse un colectivo hasta el subte. Y sí, bueno, es lo que hay. Qué dientes tiene Ivana, por favor. Los dientes, tiene perfecto. Lucas también, pero Ivana es... Un piano. Todo es un piano. Es un piano. Es una belleza. Un trabajo increíble. Bienvenida al equipo Naranja. Gracias. Bueno, atención. Vamos. Categoría para ustedes. Personaje de Friends. Oh, no te la puedo pilar. ¿No viste Friends? Sí, veo, pero no, no. Idioma, un idioma. Profesión u oficio. Y autor de novela policial. Hay un montón. Esta piensa Ivana, es suya. Ahí es pasapalabra. ¿Vamos? Sí. Daniela. Sí. Conocida en Boulogne como la Chepi y Viajimari. Sí. Con la R, personaje de Friends. Ay, no me sale. Pasapalabra. Idioma. Muy bien. Profesión u oficio, con la R. Pasapalabra. Autor de novela policial. Pasapalabra. Con la C, personaje de Friends. Candler. Idioma, con la C. No, no. Sí, sí. Canadiense. No. Catalán. Ahí está. Profesión u oficio. Carpintero. Autor de novela policial. Muy bien. Con la M, personaje de Friends. Pasapalabra. Idioma. Con la... M. Ah, sí. Pasapalabra. Parmolero. Autor de novela policial. Pasapalabra. Con la J, personaje de Friends. Jennifer. ¿Qué sé yo? Idioma. Con la J. Jamaitino. Profesión u oficio. Con la J. Ginete. Ok. Autor de novela policial. No, pasapalabra. Con la P, personaje de Friends. Sí, sí. Ahí está. Idioma. Polaco. Profesión u oficio. Con la P. Pintor. Autor de novela policial. Pou. Muy bien. Con la R, personaje de Friends. Pasapalabra. Con la R, profesión u oficio. Radiólogo. Con la R. Pasapalabra. Con la... Ay, pero por favor, qué difícil. No, no. Esa. La gente no lo ve, pero los pies hacen así. Sí, sí. Es como cuando yo manejo y va mi vieja al lado que hace... Ah. Como que frena, ¿viste? Ah. Hace. Hace tu mamá así. Sí, yo lo estoy haciendo por dentro. Perdón, Ivana. Muy bien. Perdón. Jennifer. No. Jennifer Aniston sí es una de las actrices. Claro, claro. Joey podría ser. Sí, sí. Me lo vi 20 veces por los nombres. Rumano, catalán, jamaiquino, japonés podría haber sido. Fruta, fruta. Sí. Radiólogo, carpintero, marmolero, jinete, está bien. Pintor también. Christy, Agatha Christy y Edgar Allan Poe. Muy bien. Vamos a ver, ahí está, 12 respuestas correctas y así quedan los resultados parciales, ¿eh? En pantalla. 14 segundos para el equipo azul. 12 segundos para el equipo naranja. Arrancamos bien con este tutti frutti en este día lunes. Muy difícil. Día de repechaje. Que ha vuelto Ivana Grich. Y ahora vamos a jugar a la pista musical. ¡Vamos a jugar a la pista musical! Cantemos y hagámoslo lindo. Pero no por cantar bien, sino por la actitud que uno le pone a este lindo juego del programa. Estas son en español el nombre de la canción o cantarla, ya lo saben, año 1998. Pero ella canta lindo aparte. Ella canta muy bien. Canta muy bien la Chepi. Tengo la vara altísima. Te agradezco, te agradezco. Pero no, te lo agradezco bien. Te lo agradezco, pero no. Cantate algo. Ahora voy a mostrar unos cantos. Te muestro unos cantos, papá. Si a vos te gusta. Es que la conozco. Aparte, ella, ella, hace el comentario y lo tira que pase. Sí, si pasa, pasa. Pero yo como la conozco. Es como cuando yo hago para hacer reclamos telefónicos. Escuchame, no, mirá, tengo otra empresa que me va. No, mirá, le ofrecemos un año gratis. Listo, pasó. Claro, claro. Eso pasa, hermano. No, totalmente. Es así, somos argentinos. Año 1998. En castellano dijiste. En español. En español, bueno. Exactamente. A ver. Primera pista, escuchamos. Se me escapa el argumento. No, se me acaba el argumento. Te la dimito, Shakira. Y la metodología. Es esa, es esa. Cada vez que se aparece. Bueno, sigo. Ya está. Muy bien. Muy buena, muy buena, muy buena. No te puedo ni vivir. Jamás en la vida. Te la imité porque si cantaba era una muerta. Te puse este... Te sonrojaste, Nasa. Seguí cantándola, por favor, que estás increíble. Y aparte le salía parecido, ¿eh? Nos encantó. Pero dale, por favor. Me cebo, me cebo la canción. Poné la canción que la vamos a... Te salió adentro. En cualquier momento mete corio. No, corio, vení. Con corio, ¿sabés? No, ¿cómo ves? Te paraste así. A los alquileres. Dale, la agitás, vamos. Mierda. ¿Cómo? No. Vos no sabés dónde te estás metiendo. No te sabés. ¿Vos vas a bailar conmigo ahí? No, me apuraste bien. No, no puedo. No, es que sí. Era eso cantar mal. Prefiero imitártela y ya está. No, pero muy bien. Exactamente. Qué bronca tengo, ¿eh? Una bronca. No me dejó ni pensado. Y esas botas... Y aparte esas botas... No están hechas para caminar. Esta, yo quería ir, tirar un paso. Bueno, muy bien. Sí, Shakira. Me ves una. Vamos. Los talentos ocultos de NASA, di serio. Eso tenés que hacer cuando das el clima. Imitando a Shakira. ¿Cómo sería? Viste que ahora tú ganas. Hoy vienen chaparrones. No, no, que baile, que le ponga... Tirá una... Pero vos me echan. Bueno, me echan. Tiene que ser un poco serio. Está muy bien. No, acá me parece que sí quieren que haga eso. Bueno, podemos, ¿no? Los domingos... Claro. Hoy se viene la chupia. Se viene la chupia. Va, va, ¿no? Qué bronca te tengo ahora, ¿eh? ¿Cómo sería que hablar con Shakira? Con la voz como Shakira. No, pero no sé hablar, sé cantarlo. Sé... No, no, no. Ella no habla como canta. No, habla normal, habla... Claro. Canta... Está bien. No me la imagino. Dame dos kilos de... No, no. No me la imagino. Dame dos kilos de chori. Canta, tiene la voz gruesa cuando habla. Sí, sí, habla. Canta como una oveja, es tremendo. Es muy simpática ella. Bueno, muy bien, cinco segundos que no se lleva la chepi. Perdóname, Ivana, esta era la mía y no me pude... Re caliente. Bueno, a ver. Uy, este tema. Ivana, Silvana... Mirá, Silvana... Año 1964 con este tema. Primera pista. Escuchamos. Volvió Ivana con esos temas en la punta de la lengua. Silvana e Ivana. Ivana y Silvana. No, me parece que no es, pero un muchacho como yo, no. No. Es... Un muchacho como yo. No, no. Es un bien alegremente. No. Silvana. No. Segunda pista. El cantante es una mezcla de los nombres de estos dos famosos artistas. Claro. O no, chanchi. El chanchi es muy rápido para estas cosas, ¿eh? Es más rápido acá que la cancha. Era lento. ¿Nada? Tercera pista, escuchamos. Y mi cariño dormido. Decí por qué no querés. Decí por qué no querés. Palito Ortega. Decíle que sí. ¿Cómo llegás? Perdón. Podemos poner la foto. No, no. Olvidate. Disculpame, Silvana. Pongamos la foto un segundo. ¿Dónde está Palito Ortega? No, no sé. No, no sé. Encarecidamente. ¿Dónde está? No, no. ¿Te puedo decir quién es? La asociación no la hice. ¿Quién es? Leo Dan. Leo Dan, exactamente. Leo, Leo Kiko y Dante Finito. Bueno, era la canción. Decí por qué. Lucas, no te quiero meter presión, pero necesitas segundos. Ay, Dios mío. No, encima este juego es mi karma. No. A mí me encanta. Me encanta este juego. No, no, yo. Sí. Atención. ¿Nos vamos al año 1000? No, 1900 no existía. ¿Qué tiene que ver? Andate del culo. A ver. 1990. Tampoco me parece. ¿No? Sí, es de cerca. No, tampoco existía. ¿En qué año no existen? En el 2000. Yo soy... Echalo, Iván. Un poco de rique. Un poco de rique. Iván, volvé. No, no podemos ir. Siempre... Iván, Dani. No, no voy a iniciar. Qué centenia. No, no voy. No, no, no. No, Lucas, no. Es centenia. No, ya salía. Sí, ya sé. Sí, pero ¿sabés qué más me dolió? ¿Qué? Que me miraste. No, bueno, vos me ponés temas del 90, nada, yo te digo mi edad. ¿Y tu Shakira lo conocías? Sí, obvio. ¿Es del 98? Bueno, bueno. Bueno, te voy a dar una oportunidad. Claro, Shakira. Dame el beneficio de la duda, Luquita, por lo menos. Te doy el beneficio de la duda. Bueno, atención, año 1990, con este temazo, primera pista, escuchamos. Por favor. Por favor, no. Silencio, todos. Ella hundió mi cabeza como un revólver. Ella usó mi cabeza como un revólver. ¿Estás cerca? No. No, igual me gusta donde ponen el auto-tune. Estaría bueno la ducha. Sí. Luquitas. No. No. Segunda pista. Este elemento, pero hecho de fósforos grandes, está en la tapa del disco donde se encuentra la canción y significa el equilibrio de uno de los tres integrantes de la banda. Dancer Green. ¿Nada? No. Tercera pista, escuchamos. Es un temor. Yo no la tengo, ¿eh? Yo no la tengo, no la tení. No la conozco. Sí. Es un temor. No, ya sé quién es el grupo. La sé quién es el grupo. Pero no me sale el... Y decirlo así le da una mano a Luca. No. No seas tan competitivo, chanchi. Soy terrible. Estoy generoso. Si me hubieras conocido, si me hubieras conocido en la cancha, es terrible. No, yo te... No, yo te... Bueno, nada, entonces, cuarta pista. Cuando la actriz de apellido Chipriota llegó a la sala de espera y le preguntó al chico que tenía al lado, hace mucho que estás acá esperando y él fastidiado y mal humor le contestó. Sí, hace como... ¿Mil horas? No te digas. Es una gran respuesta. Por lo menos lo tengo que hacer llegar al segundo uno. Y vos, viejo. O sea, ya la canción no la conozco. Te di una cosa, te banco, Luquita, bien ahí. ¿Vienes? Chanchi, última pista, no lo puedo creer. No vuelvas sin razón. A ver, gané porque está cantando. No, dale. No vuelvas, no vuelvas sin razón. Y ahora eso lo escuchás. No vuelvas... La estoy choreando. ¿Qué trucho que es? Repite el estribillo. ¿Qué trucho, el chanchi? ¿Sabes qué me sé esa parte nada más? Estaré un millón de años, no te casas. ¡Va, Dios mío! ¡Qué malo! La conocías en un lugar... Sí, sí, pero igual no la iba a sacar. Era difícil, chicos. No vuelvas, no vuelvas... Sí, la conocía, por supuesto. Le dices, sí. Estaré a un millón de años, no te casas. Temazo de soda estéreo. Hermana. Y esa guitarra te pone... Los bellos. Cachondo, como dice la Chepi, cachondo. Sí, te cachondo, te pesa. Sí, se te eriza, se te eriza. ¿Qué? No, claro, mirá. ¿Te te erizó? Mirá. Y mirá que tiene tres pelos. Esos tres pelos están en sus brazos. Es tremendo. Están erizados. Y están los tres erizados. Bueno, es que, claro, hoy me afeité. Y no me afeito hasta el lunes que viene. ¿En serio? Tenés tres pelos acá en la muñeca y otros tres acá. Y eso se le para. Ahí está. Vamos a ver los resultados, por favor. Ay, Dios, cómo van estas chicas. 22 segundos para el equipo... Azul, 12 segundos para el equipo naranja. Jugamos ahora las palabras cruzadas. Bueno, y además de qué categoría el equipo azul. No, no, no. Decirles que la señorita Nazarena Dicerio estuvo todo el día... O sea, pará, todo el día en el canal. Pará, estoy batiendo mi récord. ¿Cuánto va ya? Y ya como 15, vamos. O sea, arrancaste, lógicamente... Cinco y media. Cinco y media de la mañana. Qué bárbaro. O sea, Nazarena recorre todas las pantallas de esta institución. No, no. O los esos horarios de este canal. Ahora voy, después vine del premio de la cocina. No, mentira, la mirá. Almorzaba ahí, hacía todo. Sí, totalmente. No, 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 pero sí desde muy temprano. Y aparte están todos de vacaciones ahora, así que estás cubriendo baches todo el tiempo. Bueno, ¿estás contenta? Muy contenta, es lo que más amo hacer, así que feliz. Unas felicitaciones porque lo haces muy, pero muy bien. Muchas gracias. Iluminás las pantallas todas las mañanas. Y mirá que es temprano, che. Sí, es... Y aparte, quiero saber cómo está el clima... Y Nazarena. Nazarena. Yo le mando para los asados y esas cosas. Y le respondo también. ¿En serio? Sí, no me rompara. Che, Naza, ¿cómo va a estar? Me quiero hacer una... Me voy a hacer una aplicación ahora. NASA Weather. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto, podría ser, ¿eh? Sí. ¿Te imaginás? Obvio. ¡Ey, ojo! El NASA... Pará. Ya está. ¿De Weather? El NASA Weather. NASA Weather. NASA Weather, decimos. NASA Weather, sí. Ponele. Ahí está, ponele. Bueno, pero no te doy el 10% de ganancias. Es todo tuyo. Ay, sos tan solidario. Todo tuyo. No, acá. Es que si la vida sin generosidad no existe. Gracias, gracias por la idea. Bueno, que sea con mucha mer todo, ¿eh? Que sea una nada. Ya lo saben, NASA, olvídate. Ya una institución acá adentro, con el clima. Gracias, muchas gracias. Sí, las felicitaciones. NASA, desde las 6 de la mañana en adelante. Y los domingos en DNI. Y los domingos en DNI. Dios santo, qué gana de trabajar, ¿no? Bueno, atención. Entonces, ¿con qué juegan? ¿Con yo quiero o no quiero? Yo quiero. Bueno, dale. Qué malísimo, ¿no? Es muy divertido. ¿El de ellos? El de ustedes jugamos con chistes, ¿ok? Atención. Este también es chiste. Estamos bien. Dale. Si quieren ser graciosos, presten atención, porque en el próximo juego yo les voy a dar el pie para un chiste con nombres y ustedes van a tener que encontrar el apellido. Ok. Ok, ¿vamos? Bueno, vamos. Atención, señorita Nazarena Di Serio. Sí, señorita. ¿Vamos? Vale, vamos. Ya. Si le gusta mucho la ensalada, se llama Susana. Pasa palabra. El rockero que come mucha carne, se llama Elvis. Pasa palabra. Chanchi. Si le gusta prestar tiros, se llama Elba. Elbalazo. Sí. Si trabaja de albañil, se llama Armando. Esa la sé. Pasa palabra. Naza. Si es ladrón, se llama Esteban. Pasa palabra. Silvana. Si es pianista, se llama Benito. Es buenísimo. Ella es buenísima. Pasa palabra. Si le gustan los insectos, se llama Mari. Mosca. No. Si trabaja vendiendo útiles, se llama Elsa. Capunta. Muy bien. Si trabaja de telefonista, se llama Dina. Parca. No, era el de NASA. Vamos con vos ahora. Si le gusta mucho la ensalada, se llama Susana. Pasa palabra. El rockero que come mucha carne, se llama Elvis. Pesto. Paredes. Armando Paredes. No. Se llama Armando Paredes. No. Casas. Armando Casas. Ay, pero eso había chiste de otra manera. A ver. Si le gusta mucho la ensalada, se llama Susana Oria. Ah, bueno. El rockero que come mucha carne, se llama Elvis Tech. Ah, es muy bueno. Está muy pesado. Es demasiado. Si es ladrón, se llama Esteban Dido. Es buenísimo. Si es pianista, se llama Benito. Cármelo. Si le gustan los insectos, se llama Mary. Posa. Muy bueno. Y si trabaja de telefonista, se llama Dina. Marca. Claro. Y no dijo... Ese sí. Bueno, ¿le gustaron los chistes? Muy buenos. Ahora tenemos más. Es difícil. Es difícil. Sí, sí. Es difícil. Perdón, pero ya me estoy riendo. A ver. Esto es muy bueno. Te encanta vos. Lo re disfrutás. Es que yo la paso muy bien acá. No, y claro, y aparte tenés la respuesta. Claro, vas a ver. La pasa de 10. ¿Lista? Dale, sí. Chepi, ¿comenzamos contigo? Vamos. Ah, pará. No quiero que se vayan hoy sin una sonrisa. Qué tipo bueno. Qué tipo divino. Entonces yo voy a contarles un chiste que comienza con... ¿Sabés chistes de...? Que ustedes tienen que completarlos. ¿Sabés chistes de...? Sí. ¿Vamos? Ok, a ver. Ay, Dios. Me pude nerviosa. ¿Lista? Sí. Chepi. Sí. ¿Sabés chistes de sillones? Pasa palabra. ¿Sabés chistes de helado? Sí, una... Pasa palabra. Luquitas, ¿sabés chistes de fruta? No. Banana. No. ¿Sabés chistes de música? Sí, una... Banda. Muy bien. ¿Sabés chistes de ginecólogo? O... Uy, no, pasa palabra. ¿Sabés chistes de sodio? La verdad que... Nada. Muy bien. ¿Sabés chistes de barcos? Sí, ya te... Cuento. Sí. ¿Sabés chistes de matemáticas? Más o... Menos. ¿Sabés chistes de loros? No, con humor de aves estoy muy... Pasa palabra. ¿Sabés chistes de sillones, Lucas? Puf. Claro. ¿Sabés chistes de helado? Sí, una... Bocha. ¿Sabés chistes de fruta? No. Manzana. ¿Sabés chistes de ginecólogo? O... O qué. Varios. Pásale. Sí, muy bien. Verde. Muy bien. Bien. Algo teníamos que recuperar. Vamos ahí. Metí una. Sí, una. Iba a estar muy orgullosa de mí. Al final entré en una crisis. Ellas me empezaron... Empezaron a chiripior que las chicas. La piripiota se va a cubrir y metió así. La vieja que me miró como... No, perdón. No, era el Chepi. Muy bien. El gran... O sea, ¿sabés chistes de decisiones? Puff. Es buenísimo. Es buenísimo. No, no, no. Los ginecólogos... O varios. El ginecólogo. Los ginecólogos de la producción pegan como locos. ¿Sabés chistes de música? Sí, una banda. Espectacular. Bueno, muy bien. El ginecólogo de recién ahora lo entiendo. Lo dije yo. O varios. Varios. Ahí está. Muy bien. Bueno. Resultados ahí en pantalla. Bien equipo naranja. ¿Necesitaba esto? A ver. Ahí lo tenemos en pantalla. No, bueno, bien. 24 segundos para el equipo. Hace 21 segundos para el equipo naranja. Y ahora jugamos a... ¿Quiénes son? Me estoy contento. Finalmente la Chepi tiene nombre para el show. Sí. Ahí está. Ahí está. Tecara tan, tecara tan, tecara tan, tecara tan, tecara tan. Sí. Soldán. Es el quinchito. El... ¿Cómo se llama? El efecto... Se llama... ¿Cómo vos? Ahí está. Ahí está. La gente esperaba, tipo... Sí, sí, sí. La gente esperaba. La tradición de la... No, como vos, 3 de abril en Chacarerian. El 3 de abril en Chacarerian. Ensayando como loca, preparando todo, todo vestuario. Ay, Dios, estoy muy nerviosa. ¿Y estás cola? Para. ¿Por qué como vos? Como vos porque tiene que ver la parte musical. La primera es que hacemos dos temas propios con Fede Plate, que es mi pianista. Ah, muy buena onda. Entonces lo vamos a estrenar ahí, estamos grabando los videoclips por el lado de cantante, o sea, quiero como separar esa cosa, pero en el teatro hablamos de nada, de lo difícil que es a veces mostrarse como uno es, e ir contra la corriente, como el salmón. Le hemos hablado muchas veces. Exacto. Y me animé y dije, bueno, dale, yo también soy como vos y vos como yo y tenemos... A todos nos pasa lo mismo. Muy bien, felicitaciones. Así que va por ahí. ¿Estás contenta? Re contenta, no puedo más. El 3 de abril, no se lo pueden perder, como vos, en el Chacarerian, la señora Daniela Biagimari, conocida en Bulogne como la Chepi. Sí, señorita, porque pagué 800 pesos el divorcio, me acuerdo. Tenía 24, va a ser. Señorita, que valga. Claro, me costó. Igual te tenés que poner divorciada, aunque seas señorita, pero soy señorita. Ocho gamba lo pagué. Ahora con ocho gamba no te compré ninguna bolsa en el chino. Y en ese momento me pagué el divorcio. Felicitaciones. Estamos en el 3 de abril en el Chacarerian. Vengan, vengan, vengan. Como vos. Como vos. Felicitaciones, Chepe. Gracias, gracias. Ven ahí. Bueno, atención, equipo azul. ¿Esteban o Marcelo? Marcelo, me gusta más. ¿Marcelo? ¿Qué piensan, Marcelo? Ok. Muy bien, valen Marcel y Marcello. ¿Ok? ¿Vamos? Vamos. Atención, NASA. Dale, ¿qué te pasa? No estoy haciendo nada yo. Soy muy ansiosa, perdón. No, ¿en serio? No. ¿Tenibí fácil? Mentira. Juega en pantalla. Dale. Ya. Termina su programa el grito de chau, chau, chau. Tinelli. Por su apodo podría ser pariente de Barbie. Paso palabra. Mimo y actor francés cuyo apellido suena igual al tercer mes del año. Marzó. Chileno que jugó en River y le dicen el matador. Paso palabra. Chanchi es uno de los jurados del bailando más difícil. Muy bien. Relator de fútbol que condujo fútbol de primera junto a Macayo. Director técnico argentino al que llaman el loco. Bielsa. Actor italiano, protagonista de 8 y medio. Pasto Vianney. Ex-basketbolista que fue base de la selección y de Atenas de Córdoba. Martelo juega con el pich y campana. Paso palabra. Por su apodo podría ser pariente de Barbie. No, paso palabra. Chileno que jugó en River y le dicen el matador. Salas. Ex-basketbolista que fue base de la selección y de Atenas de Córdoba. Paso palabra. Por su apodo podría ser pariente de Barbie. Gallardo. Y ex-basketbolista de la selección argentina. Dale, es tuya, es tuya. Marcelo. No. Nasa. No. Paso palabra. Chanchi. Gran base. Milanesio. Ay, Dios. Marcelo, Milanesio. Una dupla con el pich y campana ahí Atenas de Córdoba y ganaron mucho. Bueno, bien jugado. Se quedaron con una afuera. ¿Ok? Bien. Robaste chanchi acá, ¿eh? Robó, chanchi. A mí poneme equipo de cumbia y te lo digo todo. El jugador no sé qué. DT no sé qué. Todo tiró chanchi. Ahí. ¿Cómo le podemos poner a Bonelli ventaja para Nasa? No hubiese sido. Claro. Exactamente. Tendrían que. Poneme algo de cumbia. ¿Eh? Bueno, Esteban. Stephen, Stephen, que no es lo mismo Stephen que Stephen y Steve. ¿Ok? Sí. Pará, ¿cuál de todo eso son? Ivana. Ivana, please. Repárate, atenta. Concéntrate en serio. Te lo pido encarecidamente. Te lo pido encarecidamente. Lucas y yo encarecidamente que te canseguen. Pará, ¿querés que no juega Ivana solo? No, 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 no. Bueno. ¿Pero de qué se trata? ¿Lo dijo? Te doy una pista y me decís de qué Esteban, Stephen, Stephen o Steve estoy hablando, los apellidos. Uf. ¿Qué es eso? A ver. Vamos. Estás negada hoy. No, no, me toca a primera, me pone nerviosa esto de... Porque como que digo pasapalabra para entender cómo se juega, ¿entendés? Está bien, está bien. Yo entiendo cuando juega el otro primero. No se quiere comprar un kilo en bolacha. No, no me quiero comprar un kilo. Vamos. Dale, dale. ¿Lista? Ahí, espera. Ahí está. No puedo. Ya. Actor que participó en Las Estrellas y El Marginal. Esteban. Dale. Lamote. Muy bien. Director de E.T., La Lista de Schlinder y Jurassic Park. Esteban, Stephen, ya hace palabra. Ivana, ex jugador de la Selección Argentina e Inter de Milán. Capiaso. Muy bien. Cantante de Aerosmith. Tyler. Senador por Buenos Aires y ex ministro de Educación. Uf. Bullrich. Empresario y magnate que no es frutero, pero se hizo famoso por... Dobbs. Pianista ciego que compuso... I just go. Ex jugador de fútbol de River y Colón, apagado El Vichy. Pasa palabra. Escritor argentino, autor de El Matadero y la Cautiva. Pasa palabra. Pero. Director de T en la lista de... Spielberg. ¿Eh? Spielberg. Ex jugador de fútbol de River y Colón, El Vichy. El Vichy y Fuertes. Muy bien. ¿En serio? Sí. Bien. Escritor argentino, autor de El Matadero y la Cautiva. Pasa palabra. Echeverría. Muy bien, felicitaciones. Bien. 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 ¿Cómo metiste el fuerte? Le mandamos un abrazo a El Vichy, ¿eh? Yo tengo un pasado futbolero. Yo he comido ahí, ¿eh? He probado esa manzana. No, yo iba a ver mucho... ¿Qué? En las canchas se comen los choripanes. Pero tremendo. Yo iba a ver con mi papá... Acasudo Sacachispa. Acasudo Sacachispa. Gran partido. Entretenido. Mi mejor amiga, Evelina Cabrera. Gran futbolista. Gran dirigente de fútbol. La cara del fútbol femenino. Estoy aprendiendo muchísimo. Lo único que se ve en la casa es fútbol. Es fútbol. Ahí está. Viví con Florencia, la capitana de Boca. Ah. Otra gran futbolea. Entonces, entrás ahí y tenés que aprender o aprender, ¿viste? Sí, por supuesto. Y lo debo haber escuchado, al bicho Gómez. Al bicho Gómez. ¿Al bicho Gómez alguna vez? No, no, no. El chanchi se peleó hasta con el cura. Con el cura, sí. Es el tipo, apellido y es verdad. Era muy fuerte. El bicho, sí. Muy grandote. Sí. No, y mirá que el chanchi ha tenido peleas, pero siempre... ¿Cuál fue la más graciosa de todas? Graciosa no complicada. No, me peleé con el tipo que entró con el carrito. A las piñas, ¿eh? ¿Carrito de qué? No, el carrito. El que entró con el carrito, asistir a otro, me pisó. Claro, con la camilla. Y le dije, ¿me pisaste? Y te pisó. No, no se van con niña, me pisaste. ¡Ya! Me hizo. Me sacaron, me echaron. Se armó un despiole de mi fanal. Bueno, vamos a ver los resultados. Bien ahí equipo... Bien, Iván. Maranja, ¿eh? Vamos. 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 Vamos a hacer una hora, ¿eh? Porque se acerca el equipo naranja. 32 para ustedes, equipo azul. 30 para el equipo naranja. Y ahora vamos a sacar diferencias con este juego. ¿Qué es? Sí. El ahorcado. Y todavía sigue eligiendo categoría el equipo azul. Avenida o calle. ¿Qué te parece? Calle. 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 Vamos. En la ruleta o una calle es jugarle a una fila de números. En este ahorcado lo que ustedes van a tener que encontrar son justamente nueve números que hay en el paño de la ruleta. Ah. No. ¿Ok? Ok. ¿Vamos? Ajá. ¿Estás con alguna duda? No. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos a jugar. Ahí tenemos el juego en pantalla. A ver. Nazarena. Sí. Iván. Una letra. A. No está. U. Está. Una. Exacto. Seguimos con vos, Silvana. A. No está. 32. ¿Eh? No, 28. Seguimos con vos. C. Está. E. Está. O. Está. N. No, no, qué boludo. D. Ahí está. Muy bien. Seguimos con vos, Silvana. A. No está, chanchi. D. Sí, está. 16. No, 19. ¡Ah! Seguimos con vos, Naza. T. Está. R. Está. I. Está. N. Tengo miedo de decir cualquier cosa. E. A. Ahí está, muy bien. Vamos, vamos, bien, bien. Otra, otra, otra letra. T. No está. No me gusta este juego. E. Está. T. No está. 20. No era 15. ¡Ah! Dios, Antón, me ama, te quiero morir. Eh, D. No está. Ok. D. Está. R. Está. 3. Sí, seguimos con vos. T. 5. No era 20. Despegué. No. Ah, no me pegarás. No le pego un elefante de tu hermano. No escuchaba los gritos que pegaba. Ahora entiendo. Ahora entiendo que estábamos haciendo. No, pero más o menos para ganar puntos, porque ganás puntos, ¿o no? Claro, ganás. No acertás. Ah, vos querías apurarle. 5, 5, 5, 5. Vamos a ganar. Está muy bien. Bueno. Como estrategia, anda bueno. Son cuatro las respuestas correctas. Bueno, atención, equipo naranja. Bueno. En este horcado lo que van a tener que encontrar son nueve avenidas porteñas por las que pueden transitar todos los días. Avenidas porteñas. Ok. En fin. ¿Vamos? Sí. Un fan. Un fan. ¿Lista? De 10. Pasapalabra, ¿eh? No, acá tenés que... Acá hay que... Ah, acá no se puede pasapalabra. Letra siempre. Bueno. Chepi. Oh. Por favor, como siempre tan amable, Daniela. Está. N. Está. Eh... Oh, me mató. Letra. D. No está. C. Está. R. Está. Corrientes. Seguimos con vos. Tocalla. Está. E. No está, Luquitas. C. Está. D. Está. O. Está. Ahí. Córdoba. Seguimos con vos, Luquitas. A. No está. C. No, Chepi. A. C. No está. E. Está. I. ¿Qué I? I. Ahí está. Vos, entonces. D. Está. P. Está. Pueyrredón. Seguimos con vos, Luquitas. A. Está ahora. C. Está. L. Está. Callao. No era cabildo. Ah, y la... Seguimos con vos, entonces. A. Está. M. No está. I. No está. C. Está. Callao. Seguimos con vos, Luquitas. A. Está. D. No está. A. Ah, ya le dijiste. E. No, no, seguimos con la Chepi. Perdón. Ahí está, vos no importa. Triunvirato. Muy bien, seguimos con vos. Sí. Una. ¿Yo? No, ya se acabó el tiempo. Ya estaba. Ya pegué una. No mezclamos, no mezclamos. Yo vine para eso. Fue mala mía, Chepi. ¿Sabés cómo tengo la cabeza? Mira, Triunvirato y se me... Colapsa. Voy a festejar. Es la única que agarro de mi casa. Agarro Triunvirato y doblo en arabo y ahí voy a ensayar. Todos los días. Tonozco 3 avenidas. Después de vlog, que lo tengo todo. No, no se cruzan. ¿Eh? Triunvirato y arabo. No, agarro Triunvirato, bla, 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 cruzo vía, bla, 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 arabo. Lo del medio. Me lo sé de memoria, pero no sé de las calles. Ahí está. ¿Para qué te aparece amigo tuyo que anda dando vueltas por las redes? Un amigo tuyo. No, yo no... No sé. ¿Cómo no? Ah, Dante. No te calentés, boluda. No, en serio, no te calentés. Se calienta porque le digo, escucha, me tengo el sifón que me explota y... Es un poco, se va un poco de tema. Sí, veo. Es un pibe que conocí en... Es muy parecido a vos. Sí, lo conocí en una, en La Curva, ahí en Ader y Rolón, ahí en... Sí. En Bulogne. Sí, en Bulogne, sí. Y vi con la mamá, estamos probando. Ah, mirá qué buena onda. Estamos probando llevarnos. Y se parece mucho a vos. Se parece y una mezcla con... Y a Becacese. Y a Becacese y una mezcla con Mariano Martínez. Y a Becacese, el técnico de Racing. Y un Rodrigo Guirado Díaz después de la internación. Tenemos otro, a ver, perdón, a ver. A ver. Ay, muchísimo. Eso es... Mirá. ¿De dónde sacaron eso? Es... Claro. Mirá que bien te maquillaste. Bueno, sí, la verdad... Grosso. Pero pará, falta más, eh. Miren esto, por favor. Tengo miedo. ¿Por qué yo? Pero, ¿qué tengo que ver yo ahí? Ey, pará, como pibe garpo. Mirá. Sí, estás muy bien. Como pibe, va. Me veo cachetoncito. Estoy como... Cachete cierras. Pa' brinca, pa' se pa' brinca. Y si no... Habrá de a 15 años en esa foto, me están matando. Atención ahora. No. Pero es la que grita, la de la novela. Bueno. Es la sigla de... Muy bien. Das paranovela. Escuchame, la que grita, ¿cómo se llama? Que está... Gritada. Exactamente. Da cura el chanchi ahí, ¿eh? ¿Eh? Da cura el chanchi ahí. Sí, en una da cura y en otra telenovela. Y aún está un poquito para la mexicana. Y hay una última, a ver. A ver. No, no, no. Hermoso. Hermoso. Hermoso, hermoso. Tremendo. Tremendo. Mirá lo que es. Mirá las chapas. Te re doy, ¿eh? No, no, no. Ahí está. Bueno, excel. Qué linda boca. Mirá. Sí, mirá ahí cómo pinto. No. Estás agarrando públicos ahí. Bueno. Bueno, ¿estás contenta con Dante? Estoy feliz. Estoy viendo. Estoy viendo si se va de lo de la mamá. No sé. No, no. Estoy laburando con él. Laburándolo. Bueno, vamos a ver. Tenemos que ver los resultados, ¿no? ¿Cómo han quedado? A ver. ¿Cómo quedaron? Ah, bien. 36 segundos para el... Están acercando. No puede, no puede. 35 segundos para el equipo de naranja. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra. Temazos para esta pista musical internacional, ya lo saben. Pueden zaracear, ¿ok? Y no quiero que hagan catarsis a que hagan... Muy bien, estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien, me estuviste... Gracias, gracias, Luquita. Necesitas venir. Sí. Catarsis en abril, pero sin Calle Corrientes, ¿no? Sí, sí, sí. Se viene un nuevo show, así que nada, están todos invitados. Es para que todos vengan a hacer catarsis, justamente. Es para que se amiguen con sus mambos conmigo. Porque todos tenemos mambos, ¿no? Todos tenemos mambos. ¿Algún mambo tuyo, Luquitas? Eh... No, está una lista, ¿no? Pero bueno, nada, es para que vengan a hacer una terapia grupal, una terapia alternativa. Sí. Que yo creo que le va a servir a mucha gente que está mirando. A mucha. Y dentro de poco ya vas a tener la fecha y el teatro. Dentro de poco ya... Está todo mi Instagram, en realidad, en arrobalucasespadafora. Ahí pueden ver para sacar las entradas, para... Y más información. Bueno, dice Soy Quién Soy. Y Soy Quién Soy, un nuevo tema. Acá yo vengo y vengo con un nuevo tema siempre, ¿eh? No, es muy bien, te digo, bien. Luquitas, ¿eh? Felicitaciones, Luquitas, ¿eh? Que sea con mucha men. Y en las redes sociales, Luca Cefadáfora, ya saben que les va a ser bien. Ahí está, muy bien. Éxitos. Bueno, chicas, vamos a cantar. Dale. En inglés. En inglés. Exactamente, año 1963. Opa. Temazo. Primera pista, escuchamos. No. Vamos a bailar. Es un rock. No lo voy a escuchar porque se equivocó. No me equivoqué, no, 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 no. Sí, te equivocaste. Oh, no, no. Sí, sí, sí. Ay, dale, ahora me dijo que me equivoqué y me está haciendo equivocar porque me estaba confundida con la de la película, pero no es la de la película que estaba bailando así. Es la otra. Ay, me hizo trampa. Me hizo trampa. Discúlpame, ¿está prohibido? ¿Dónde está escrito que no hay que escuchar al compañero diciendo filada? Te hice re bien. La salida. Pará, pará, pará. No, hizo trampa. No, hizo trampa. Sí, sí, sí. ¿Por qué se hizo trampa? Porque estaba haciendo eso y me hizo mucho para que se volviera. Vos pensaste que era la gente que yo estaba haciendo esa, ¿no? Sí, la sé. No, no, yo apliqué por esta. Cuando ella me hizo eso, entré en la de la película. Va a cantilar, no, porque la sabía. Vos sabés. Es una idea. Mirá, después hacemos una revancha. Sí, dale, sí, 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 sí. Vamos a jugar con Ivana, con Silvana, con Lucas y con el chanchi y después volvemos para la revancha y que sea lo que Dios quiera. Pero meta cumbia porque el HP y yo somos de la cumbia. No, esta es una cumbia nacional. ¿Estamos de la cumbia de la voz? Qué mal, dos, sí, claro. Por eso que nos metan cumbia. Bueno, dale. Atención, con este temazo Ivana, Silvana, del año 1983. Primera pista, escuchamos. Bueno. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Exactamente. ¡Van! ¡Van! ¡Cómela, se trozó el amor, sí, sí! Muy bien, eh. ¡Van! Una luna y se luz... Del 85 más o menos llego. Del 85. Felicitaciones, eh. Bueno, volvieron los segundos, entonces quedamos igual. Porque había pasado el equipo azul adelante, al frente Ahora, ¿qué pasará con esta canción del año 2010? ¡Vamos! ¡Toda tuya! ¡Vamos, 2010! Es tuya, ¿eh? Estoy concentrado ya Perdón, 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 perdón Apretá rápido que este mulero ¡Mulero! ¡Te echaba nada! Es mulero, es mulero Apretante que empiece Primera pista Escuchamos ¡Vamos, 2010! ¡Vamos, 2010! ¡Vamos, 2010! ¿La conocías, no, Chanchi? Sí, pero no la sacaba al principio, no la sacaba Bueno, atención Porque vamos a hacer una revancha entre... ¡Ay, Chibi! Y vamos a hacer en castellano Ahora me da miedo Después te hago una con el clima, dale Así que, atención ¿En castellano? Sí Bueno, atención Canción para las chicas Año 2015 A ver Primera pista Escuchamos Pará Pará De que le falta un beso Vamos a bailar Que le dé una rosa Dale, vamos a bailar Te lo dije Vamos a bailar Vamos a bailar Pero pará No es esa Mentira Mentira, es esa No la tengo Mirá, no es esa ¿No es esa? No, no, pará No, pará Pará, pará Pará, pará Pará, porque le puse mucha voz a mi Quería bailar yo ¿Es esa? No toques antes que empiece la canción Pero eso es mula No, ese sí Pero no es de escuchar el otro de la canción Bueno, tengo una idea Pará Pará No Te juro que pensé que era Que le falta un beso Que le dé una rosa Y ni siquiera sé la de quién es ¿Cómo? Como Shakira la podrías cantar Que le hace falta un beso Dale Es un talento Todo, todo puede cantar Shakira Shakira es Igual es esa, muy bien es esa ¿Qué es esa? ¿Quién cantó? Muy bien, o sea Igual pará, pará, pará No, no, no No, no No, no, no No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, eh, eh Eh, Lucas Ahora hacemos la canción Poco de cantar Ay, qué no sé La contiene Papá, amigos No es cumbia esto Es cumbia esto Pará, pará Pará O sea, vos estás diciendo Momento Cumbia, Miguel Conejito Alejandro Alcides, Sebastián, Los Charros Tenemos, y esto es una pregunta para mi querida producción ¿Tenemos algún tema de, 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 de cumbia tradicional? Eh, dale Puede ser en inglés también No me encasille Lo que vamos a hacer Vamos a poner algún clásico de la cumbia nacional Y ahora no la sé Es de la tira chanchi Claro Si no la sé, así más sí Vamos a poner Pero yo ya tengo el título de No, no, no tenés ningún título La climatológica del coso de meteorólogos Escatológica, ¿no? Escatológica de meteorología Atenciones A ver Vamos a poner un tema de cumbia Primera pista Escuchamos Apreta el chanchi Apreta el chanchi Soy yo Poneme el cosa del micrófono El altitud no ese La cámara, la cámara Hola, hola Hola, hola Poneme el cosito El fail Poneme el fail Poneme ese El que dice cosas Soy yo Soy yo Pero vamos Ahora arranca Vamos chanchi Ahí va, eh Poneme Ahí va El que te dice cosas Agonitas Y la vida a veces Te da una rosa Dale Vamos placentas, ¿no? Ahí va El que cada día Me empezó Cántalo, cántalo, cántalo Haciéndote sentir insegura Te esperan Ahí va Porque el Que te dicen Que siempre soñaste Todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Y yo casi que me vuelvo loco Porque ayer tu corazón Tremendo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Él soy yo! ¡Él que es mi nación! ¡Él soy yo! ¡Vamos! El final es en pantalla Ahí lo tenemos 46 segundos para el equipo azul 45 segundos para el equipo de Anasca Y un fuerte aplauso para el Chanchi Para Lutita Para Lachetti Y para Nasa Y ahora sí, atención Porque vamos a tener un mega rosco Sí, ha vuelto Ivana Grich Y se enfrenta a la campeona Se enfrenta a Silvana Bisbochi Y esto es el rosco ¡Vamos! Jugamos al rosco Pero veamos antes la cantidad de segundos Que tanto Silvana como Ivana Obtuvieron a lo largo de la tarde Aquí en pantalla Resultados parciales 46 segundos para la campeona 45 segundos para Ivana Veamos los resultados totales 131 segundos para Silvana 130 para Ivana Jugamos al rosco Y a partir de hoy Van a empezar a volver todos los días Aquellos grandes campeones del programa Como lo está haciendo hoy Ivana Para que tengan un repechaje Una revancha Y puedan tener una oportunidad De llevarse el pozo de rosco Que está en 3 millones 10 mil pesos Así que atención Ivana, ¿cómo se siente la vuelta? Bien, con nervios ¿Estás con nervios? Y muchos, siempre ¿Estuviste repasando roscos y demás? Por supuesto ¿Con tu hermana? Con mi coach Con la coach Está muy bien Bueno, ya sabés de qué se trata esto No hay nada para explicar Pero ¿qué hacemos? Porque yo me acuerdo En su momento había algo de la casa, ¿no? Si mal no recuerdo Sí, había ¿Y ahora qué hacemos con 3 millones 10 mil pesos? Y habría que pensar Todavía hay cositas que terminar de la casa Y después, no sé Pasear A ayudar a alguien Vamos a ver Muy bien, perfecto Silvana, 3 millones 10 mil pesos Viajesit Ese combo de cosas, ¿no? Sí, sí Un combo Bueno, vamos a arrancar a jugar Y comenzás Vos Silvana Obtuviste un segundo más Que Ivana a lo largo de la tarde ¿Estás lista? Sí Vamos entonces Jugamos al rosco 3 millones 10 mil pesos en juego Estamos en la A ¿Lista? Lista A Revestir de asfalto Asfaltar B Forma musical popular surgida entre la población afroamericana del sur de los Estados Unidos de América Que se caracteriza por su ritmo lento y su tono melancólico Pasa palabra Ivana, nos vamos a la Sí ¿Lista? Sí A Usado seguido de un gerundio para denotar la acción que expresa este Pasa palabra Muy bien Me gusta como piensa, vuelve a pensar después de las definiciones en un gesto ya conocido en este programa, Silvana Sí, sí Vamos Estamos en la C ¿Lista? ¿Lista? Lista C C Cabeza de un equipo deportivo Paso Capitán Paso Ay Ay, Silvana, Silvana, Silvana Silvana, 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 Silvana Sabía perfectamente Sabía perfectamente que no lo tenía que hacer Ay, querida Silvana Yo tengo que tomarte este error por más que me gustaría dártela por correcta, pero no puedo Lo sé Porque la sabías perfectamente Sí, sabía la palabra y sabía perfectamente que no podía hacer lo que hice Sí Tengo que tomarte este error Muy bien Yo te digo una cosa, has tenido muy buenas performances con los rojos, así que que este tropezón no sea Una caída Ahí está, vamos Pero bueno Vamos, vamos, Silvana Ya está, ya pasó Vamos, tranquila Ivana Estamos en la B larga Tocaya, ¿Lista? Sí B Fuente para beber agua potable en parques, escuelas y edificios públicos Bebedero C Conjunto de pasos y figuras de un espectáculo de danza o baile Teografía D ¿Qué implica o denota duda? Paso palabra Ya tenemos dos respuestas correctas Sil Nos vamos a la D Vamos, eh Vamos D Soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna Paso palabra Ivana Ivana, nos vamos a la E Sí E Poner derecho a lo que está torcido Enderezar F, elemento químico metálico del número atómico 100 del grupo de los actínidos que se obtiene artificialmente Paso palabra Tres respuestas correctas y nos vamos con Sil a la E ¿Lista? Lista Vamos campeona Bien E, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes Educación F, grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una agrupación o colectividad Esa palabra Ya tenemos dos respuestas correctas Ivana, nos vamos a la G Sí G, perteneciente o relativo a griegos y romanos o compuesto de elementos propios de uno y otro pueblo Ecorromano Contiene H, clavo pequeño metálico de cabeza circular y chat y punta acerada Que sirve para asegurar el papel al tablero en que se dibuja o calca o para otros fines parecidos Pinche I, no real, falto de realidad Irreal Contiene J, cuerpo que por su elasticidad, porosidad y suavidad sirve como utensilio de limpieza Ponja L, inclinar y torcer algo hacia un lado Ladear M, dicho de un animal que no es bravo Paso palabra Ocho respuestas correctas Nos vamos entonces con Sil a la G G, gallardía, gentileza, buen aire y disposición de cuerpo Paso palabra Ivana, nos vamos a la N Sí N, en algunas religiones de la India ha estado resultante de la liberación de los deseos de la conciencia individual y de la reencarnación que se alcanza mediante la meditación y la iluminación Irvana Contiene Ñ, precipicio o sitio alto, peñascoso o escarpado desde donde es fácil despeñarse Paso palabra Vamos entonces con Silvana H H H, ¿lista? Sí H, disminución de la agudeza auditiva Paso palabra Ivana, nos vamos a la O Sí O, oponer una razón a lo que se ha dicho o intentado Paso palabra Sí, le estamos en la I ¿Lista? Lista Y, perteneciente relativo al ícono Icónico J, regocijo, fiesta, diversión bulliciosa Júbilo Parada Exactamente Sí, mi querida Silvana Exactamente O un jolgorio si querés también Tengo que tomarte este segundo error, ¿eh? Vamos Sí A liberarnos de los nervios ¿Eh? Júbilo es alegría, ¿eh? Porque tenés júbilo en una jarana, en un jolgorio Sí, sí ¿Tocaya? Sí Nos vamos a la P Sí P Nombre del semidios griego de los pastores y rebaños de la fertilidad y la sexualidad masculina Se dice que era irascible y de su nombre deriva un sentimiento extremo Paso palabra Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra Aquí estamos nuevamente jugando al rosco de pasapalabra Sil, ¿nos vamos a la L? L Vamos L, cualidad de legítimo Legitimidad M, dar pauta o señalar un orden o algunos movimientos Pasapalabra Ya tenemos cuatro respuestas correctas Ivana, nos vamos a la Q Sí Q Dicho de una cosa caliente, fría, picante o urticante Producir a alguien o a una parte del cuerpo una sensación de ardor Quemar R, que denota reiteración Reiterativo S, cada una de las dos partes desiguales en que se divide el intervalo de un tono De mi tono T, poner algo a la lumbre para que lentamente se introduzca el calor y se vaya desecando sin quemarse hasta que tome color Tostar Contiene acción y efecto de transfundir Transfusión V, digno de veneración, de respeto Venerable, perdón, venerable Contiene X excesivo que incluye en sí exageración Pasa palabra Perdón Estuviste bien, siempre te pido por favor Perdón, sí, sí, sí No, no, y guarda No, o sea, todo lo que no sea la palabra de la respuesta, te entiendo porque te apuraste y quisiste ser educada conmigo y te lo agradezco Pero guarda con eso, eh Yo sé que la velocidad del rosco, pum, que venimos, pero guarda Es muy, muy, muy importante Nos vamos ahora con Silvana Y Silvana lo sabe porque, eh Sí Ya me pasó Y yo también, me ha pasado Seguro Volvemos a jugar con Silvana Estamos en la N ¿Lista? Lista N, golpe que se da con la navaja Navajazo Contiene N, natural de Otumba, municipio del Estado Mexicano de México Otumbeño O, en ciencias de la comunicación e inteligencia artificial, red o sistema de datos que definen las relaciones existentes entre los conceptos de un dominio o área del conocimiento Pasa palabra Ya tenemos seis respuestas correctas Si no es que de a poquito, Sil, vamos avanzando Sí Sigamos con ese camino Lila ¿Eh? Vamos Ivana, estamos en Contiene Y Ok Contiene Y, contienda, altercación o cuestión Pasa palabra Nos vamos entonces con Sil a la P P Construcción que contiene gran cantidad de agua y que se destina al baño, a la natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos Lila Contiene Q, ciencia que estudia la estructura química y las funciones de los seres vivos Pasa palabra Tenemos siete Ivana, nos vamos a Contiene Z Sí Contiene Z Exterminar las ratas y ratones en barcos, almacenes, viviendas, etc. Desratizar, pasa palabra Dieciséis respuestas correctas, dieciséis segundos sin errores Sil, nos vamos entonces a la R R Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive Racismo S, en todo o en cualquier tiempo Siempre Te apellido el trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos, cuya presidencia estuvo llena de acontecimientos como la fundación de la ONU, el plan Marshall, la creación de la OTAN, la guerra de Corea, entre otros Pasa palabra Nos vamos entonces con Ivana a la D ¿Lista? Sí D Dudoso, pasa palabra Ya tenemos diecisiete Sil, nos vamos entonces a Contiene U ¿Lista? Lista Contiene U, unión de un hueso u órgano esquelético con otro que puede ser fija o móvil Articulación F, que anda errante y carece de domicilio fijo y de medio regular de vida Agabundo Contiene X, unir o agregar algo a otra cosa con dependencia de ella Exerb Contiene Y, entre los chiítas islámicos, título de una de las más altas autoridades religiosas Palabra Y ya tenemos doce Bueno, no está tan mal Qué talco, ¿eh? Bien ahí Ivana, estamos en la M Seguimos jugando por tres millones de mil pesos Quince segundos ¿Lista? Sí M, dice Manso, pasa palabra Tenemos dieciocho Sil, nos vamos a Contiene Z ¿Lista? Sí Contiene Z Convertir ciertos movimientos en movimientos automáticos o indeliberados Automatizar, pasa palabra Trece respuestas correctas, dieciocho segundos Un error Ivana, nos vamos a la O Sí Dos errores, perdón Nos vamos a la O Sí Objetar, pasa palabra Y ya tenemos diecinueve con trece segundos Sil, nos vamos a la D ¿Lista? Lista Vamos D, soberano Pasa palabra Ivana, nos vamos a Contiene X Contiene X Exagerado, reyerta, pasa palabra Y estamos ya Mira, Capi, Cuba 21-12 21-12 Bien jugado ahí Atención ahora porque vamos a empezar a instar respuestas correctas Sil, querida Nos vamos a la F ¿Lista? Lista F Grupo de Personas Unidas Pasa palabra Ibana, nos vamos a la F Ah, ok Te voy a pedir que la leas Dale, a full F Elemento Químico Metálico De Número Atómico 100 Del Grupo de los Actínidos Que se obtiene artificialmente Pasa palabra Ocho segundos Sil, nos vamos a la G Ahí está G, Gallardía, Gentileza, Buenay Pasa palabra 15 segundos Estamos en Contiene X Contiene X Pasa palabra Sil, nos vamos a la H Vamos, Sil Sí Todavía tenés tiempo y espacio Sí, alguna me acuerdo Vamos, vamos, Sil ¿Lista? Lista H Disminución de la Acucia Pasa palabra Ya tenemos 14 Todavía tenemos 13 segundos Ivana, nos vamos a la P ¿Lista? Sí P Pasa palabra El abrigo de los pastores En los baños Sil, estamos en la O O En Ciencias de la Comunicación Y la Inteligencia Artificial Pasa palabra Ivana, volvemos a la A ¿Me la lees, por fin? Sí, rápido Seis segundos Ah, usado seguido un gerundio Para anotar la acción Pasa palabra 4 segundos Sil, nos vamos a Contiene Q Contiene Q Ciencia que estudia la estructura Química y las fusiones de los seres vivos Pasa palabra 9 segundos Sil Ivana, volvemos a la F F Elemento atómico, metálico De uno atómico 100 4 segundos Sil, estamos en la T Día, apellido el trejísimo Tercer presidente de Estados Unidos Cuya presencia estuvo llena Volvemos con Con Ivana No, estamos en Contiene ¿Lista? Sí Contiene Paso palabra Paso palabra Sil, estamos en Contiene Y ¿Lista? Lista Contiene Y entre los chitas islámicos Contiene Y entre los chitas islámicos Altas autoridades Estamos en la P ¿Lista? Sí Pasa palabra Dos segundos Sil, volvemos a la B larga Sí B, forma musical popular surgida entre la producción afroamericana Ivana Ivana, estamos en la A ¿Lista? Vamos Y esto me parece con la cantidad de segundos que tenemos acá Va al piletazo Ah, muy bien Ok ¿Lista? Ah, usado Andar pasa palabra 22 respuestas correctas Y un segundo Nos vamos entonces con Sil Estamos en la D con Sil Ahí tenemos un rosco Despota Paso palabra F, grupo Un segundo, Sil Ivana, nos vamos entonces a Contiene Un segundo ¿Lista? Sí Contiene Paso palabra Deben quedar Sí Nas Suspiro Un suspiro Lo mismo para vos Sil, estamos en la G ¿Lista? G, gallardía, gentileza Buena Esa palabra Se acaba el tiempo A ver, teníamos artistas como Robert Johnson, B.B. King Hacía música Luz Exactamente Grupo de personas unidas por ideas o intereses Dentro de una misma agrupación ¿Dónde era? Con la F Con la F Una facción Gallardía, gentileza Como la gran actriz del cine clásico de Hollywood Garbo Exactamente Dar pautos, señalar una orden con algunos movimientos Marcar Ciencia de la comunicación e inteligencia Esa la pensé, la pensé y no De las ciencias de la comunicación e inteligencia artificial Red o sistema Ontología Bioquímica Bueno, esa sí Esa debería haberme salido ¿Y quién suplantó a Roosevelt? A F.T.R. Flanquinerano Roosevelt En la presidencia Truman Harry S. Truman ¿Y cómo se llama el líder religioso de Irán? El más Meini ¿Y cómo se le dice? Y a Tola Exactamente Ahí está Bueno, un segundo Ningún error Quizás No sé Tenés un momento terrible de epifanía Puedo soplarle una Jugamos por 3.10.000 pesos No sé Ya sos campeona Nuevamente Ahora ¿Te querés tirar unos piletazos? ¿Lo podés hacer? Sí, tendría que tener malla para el piletazo Pero ponelo ¿Vamos? Dale Bueno Estamos en la P ¿Lista? Sí P, nombre 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 Acabó el tiempo A ver Flúor ¿Te hubieses tirado algo? La F me hubiese tirado flúor Pero no es Porque es metal Dijí Cósforo No No, tampoco Fermio A ver P, precipicio, sitio alto Peñascoso, escarpado Desde donde es fácil despeñarse No, sería peñasco, pero Despeñadero Despeñadero Yo te la quería soplar Y nombre del semidios griego De los pastores y rebaños De ahí viene pasión No Tiene otra palabra Tipo de Pánico Claro ¿Y cómo se llama entonces? Las tres primeras letras Pan Ah, es verdad Pan Temor masivo que sufrían las manadas Todos los autodefinidos Y eso es pánico Sí, sí, es verdad De esta manera Ivana Grich Nuevamente campeón de Pasapalabra Felicaciones Sil, la pasaste bien Muy bien Muy bien, me encanta ¿Te divertiste? Sí Te lleva 10 mil pesos Bueno, muy bien Nos vemos en una próxima revancha Bueno Campeón de Pasapalabra Y te mereces volver en algún momento Bueno, cómo no Si tenés ganas, ¿no? Espero la invitación, por supuesto Me encantó Bueno, muy bien Un placer tenerte con nosotros Muchas gracias Igualmente para mí Tocalla, felicitaciones Gracias Y atención Porque mañana otro campeón Viene a enfrentarte en este caso Hay que estudiar un montón Será hasta mañana Hasta aquí hemos llegado Muchas gracias a don Antonio Palermo Por las empanadas Sigan en la pantalla del 13 Y que tengan todos y cada uno de ustedes Una muy buena noche Y que estén bien Sigan en la pantalla del 15 Gracias.